¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo El Divino, entre paréntesis el sangre suicida. Pues mira, me encuentro aquí en la ciudad de los niños, llamada así Zapopan, Jalisco, Guadalajara, centro. Ven, acompáñame a un pequeño recorrido breve. La vez pasada estuve grabando en el centro de Guadalajara, Jalisco, ahora me dejé venir hasta Zapopan, ciudad de los niños. Ahí para atrás es el centro de esta hermosa zona de Guadalajara. Ahí dice Zapopan, centro. El Divino, entre paréntesis el sangre suicida, tu inspiración. Travesías urbanas México DSS, sabadito, tarde ya, qué bonita noche de 25 de noviembre del 2023. Listo y preparado para el ratito a la arena GDL, Guadalajara, Jalisco. Ven, acompáñame. Mira los buses de aquí de esta zona, de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué crees que se respira? Mucha tranquilidad. Algo muy bonito. Para que te des una idea, esto es como si fuera una reforma de allá del centro, en Chapultepec. Se respira tranquilidad. Qué bonita tarde, mira, chécalo. Y travesías urbanas México DSS, pues se dejó venir el día de hoy. A lo mejor por el video, a lo mejor por la foto, pero siempre es bonito experimentar y conocer. Zapopan, Jalisco, Ciudad de los Niños. Yo amo a Zapopan, abreviado. Entra y descubre Zapopan, Zapopan, Jalisco es México. Ah, qué bonita imagen, mira. El trompo, el trompolo. Y ahorita vamos a caminar hacia allá, ¿vale? Pues mira, continúo aquí. Qué bonita fuente. El arco de bienvenida al centro de Zapopan. La estación del metro de la línea 3, Zapopan Centro. De verdad que qué bonito, ¿eh? Vamos a caminar un ratito a crear contenido para Travesías Urbanas México DSS. El Divino Antopan es el Sangre Suicida, sabadito, 25 de noviembre del 2023. ¿Qué tal una noche romántica con tu novia, tu pareja, tu amante, tu novia, tu amiga, tu caliente, tu todo, aquí en esas palapitas? Ah, no, 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 pórtate bien, pórtate bien. Mira qué bonita vista. Me hizo recordar como ahora que anduve por allá por Cancún. Los callejones de bonitos de Cancún. Ahí vamos a ir a la catedral de Zapopan. Vamos a ver, a conocerla. Es una visita fuga rápida de Travesías Urbanas México DSS. Zapopan, Jalisco. Un atardecer bonito. Aquí en Navidad se debe ver bien padre, ¿no? Pues ya mira el tema alusivo, la noche buena al mes de diciembre, bonito mes. Una de las calles principales de aquí de Zapopan, centro. Vamos a conocer la catedral caminando el día de hoy. Qué bonito, qué bonito recorrido. Esto es vivir, conocer, caminar, respirar, tranquilidad. Qué bonitas las calles. Dice, paseo, paseo Teopíc. Cabecera Municipal, 20 de noviembre, municipio Zapopan. Es la calle Cabecera Municipal. Ya no supo pronunciar el otro. Estoy medio güey. Bueno, medio a lo mejor completo, ¿no? Travesías Urbanas México DSS. Sabadito 25 de noviembre del 2023. Travesías Urbanas México. El divino entrepandes del sangre suicida. Qué bonita área. Sí valió la pena venir aquí a Zapopan y conocer. Vamos a conocer la catedral. Bien, tenía ganas de ir a Tlaquepaque, pero no creo que me dé tiempo. Vengo limitado. Ya será por partes. Se oye música, se oye música. Vamos a ver. Pues vean, aquí la plazuela de Zapopan. Ponen la música para bailar un rato, amenizar. La plaza central, la plazuela central de Zapopan. Centro. Yo amo a Zapopan. Te inspiras mucha tranquilidad en esta zona. Qué bonita se ve, mira. Iluminada la catedral de aquí de Zapopan. Vamos llegando. Qué bonita vista. Qué bonita vista. Pues hoy me tocó venir con área de venta. La vendíme aquí. Ay, es como un pueblito mágico, ¿no? Algo así. El meritito centro de Zapopan, Jalisco. Vamos a ver esto. Guadalajara, Jalisco, Zapopan. Zapopan. El mapa. Ahí está lo que hay. Chécalo. 10 puntos a explorar e indagar. Pues esta carpa es de ventas. No tiene caso meterme porque son artículos de venta. Vemos ahorita que hay música afines a la región. Voy a grabar muy brevemente por cuestiones de derechos de autor. El Divino Antropante es el sangre de saciato. Inspiración chulada, papá. Ahí está el Palacio Municipal de Zapopan, Jalisco. Y pues así la catedral. El kiosco. Chulada, papá. Zapopan, Jalisco. Travesía urbana México DS. El Divino Antropante es el sangre de saciato. Y que sea hasta donde tope. Carajo. Mira. Mira.